Y este es el sonido de... Internacional Baila Ella, canso que le toquen bailan Porro cubre a los que caigan Y le duelen las canillas Vibran desde el pelo a las rodillas Y es tan bello tu meneo Que lo veo y no lo creo Ella, sabe que todos sabemos Que el lindano es de la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Le dice que no hay secreto Con pasos vinos dice Con pasos vinos canta Con pasos vinos yo solo bailo Con pasos vinos Con pasos vinos dice Con pasos vinos canta Con pasos vinos yo solo bailo Con pasos vinos Ella sabe que todos sabremos Que es linda desde la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy distrito Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con Pasofino dice Con Pasofino canta Con Pasofino yo solo bailo Con Pasofino Con Pasofino dice Con Pasofino canta Con Pasofino yo solo bailo Con Pasofino Con Pasofino dice Con Pasofino canta Con Pasofino yo solo bailo Con Pasofino Yo le he regalado a mi marido Yo le he regalado a mi novia un bonito escapulario Con la imagen de San Nuda Tadeo que es mi emisario Yo le he regalado a mi novia Un bonito escapulario Con la imagen de San Nuda Tadeo que es mi emisario Pa' que no deje de rezale los miércoles Y nos cobije de las necesidades Pa' que no deje de rezale los miércoles Y nos cobije de las necesidades Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Está seguro de su concepción Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Está seguro de su concepción Rezale con devoción Este es el santo mayor Rezale con devoción Este es el santo patrón Llévalo en tu pecho El escapulario Llévalo en tu pecho El escapulario Llévalo en tu pecho El escapulario Llévalo en tu pecho La imagen de San Nuda Jadeo Que este es el patrón mayor Pocotoco 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 Agüita, agüita, de coco, de coco Quiero que me des, me muero de sed Te muero de sed, mi negra, con este solazo La fiesta está bien sabrosa, y ahora nadie me hace caso Me muero de sed, mi negra, con este solazo La fiesta está bien sabrosa, y ahora nadie me hace caso Arriba, arriba Quiero que me prepare Un poco, pero con ¿Qué quieres, qué? Agüita, agüita, agüita De coco, de coco Quiero que me des, me muero de sed Pero yo sigo gozando No me pierdo nunca más Y me estoy deshidratando Y ahora ya no aguanto más Pero yo sigo gozando No me pierdo nunca más Y me estoy deshidratando Y ahora ya no aguanto más El amor por fin yo tanto he sufrido Anda perdido ahí en la montaña Yo que ya abandono mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y yo oye susurros de noche al vale Y eso que regresa ya mi morena Que no solo son las gritas del valle Dicen que de tarde la oye cantando Cerca de la vereda de los palmar Dicen que de tarde la oye cantando Cerca de la vereda de los palmar Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por fin yo tanto he sufrido Ando perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando choco fruta allá tras los cerros Y yo ya susurro de los herbales Y eso es que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Música Música Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llamándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Música Chamba Hasta la fe de la mañana Música Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento como un ave Como tumba marina Y me tienes en la ruina Como tumba marina Música 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 Uyyy Música 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 Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Música Caliente comunal Música Como tumba marina Música Y me tienes en la ruina Música Como tumba marina Música 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 Arbolito de navidad Que siempre florece Los veinticuatro Música Música No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un ingrato Música Música Arbolito de navidad Que siempre florece Los veinticuatro Música 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 No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un ingrato Música Música Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía El año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Música Arbolito mío Dame salud Dinero Y mucho amor Música Y seguir gozando Con la sonora dinamita Música El año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de navidad Arbolito lindo de navidad Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de navidad 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 Solo sigo pensando en ti, ya no puedo engañarme más Y es que tú te clavaste como un espina en mi corazón Ya no podré olvidarte más, te acabaste todo mi amor Mis mejores momentos, tus grandes placeres, todo terminó Clavaste una esquina en mi corazón Y yo ya no aguanto, no soporto todo este dolor Clavaste una esquina en mi corazón Te olvidaste que vivía y hoy sufro yo El gigante de la música tropical Solo quiero estar junto a ti, retenerte en mi corazón Y sentirte tan mía tan cerca por siempre, ya no más dolor Solo siento cuando estás tú, provocando este sentir Cada día que pasa ya no es lo mismo, ay pobre de mí Clavaste una esquina en mi corazón Y yo ya no aguanto, no soporto todo este dolor Clavaste una esquina en mi corazón Te olvidaste que vivía y hoy sufro yo Y nos llegó la canela para reír y gozar ¡Vamos a bailar el baile de la vela! Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera Por eso en el ombligo te pones una vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera El baile de la vela es pura untadera Vamos a bailar el baile de la vela Es un nuevo ritmo que toca la canela Ahora todo baila en el baile de la vela Ahora todo baila en el baile de la vela El baile de la vela Se te quita eso El baile de la vela Esa es la vela Chamba, DJ IC DJ Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera Por eso en el ombligo te pones una vela Moviendo la cintura, viendo la cadera El baile de la vela es pura untadera Vamos a bailar el baile de la vela Este es un nuevo ritmo que toca la canela Este es un nuevo ritmo que toca la canela Ahora todo baila en el baile de la vela Ahora todo baila en el baile de la vela Ahora todo baila, el baile de la vela, 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 se te quita eso, el baile de la vela, esa tembladera Ay, aquí les traigo señor, aquí lo traigo mi hermano, esta cumbia si es sabrosa, todo el que la baila goza Esta cumbia que dedico, a los grandes y a los chicos, esta cumbia que resuena, y te hace olvidar las penas, ritmo con sabor a cumbia Pa' que goce San Vicente, y lo toca la canela, pa' que bailen los guanacos, esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Ay, aquí les traigo señor, aquí lo traigo mi hermano, esta cumbia si es sabrosa, todo el que la baila goza Esta cumbia que dedico, a los grandes y a los chicos, esta cumbia que resuena, y te hace olvidar las penas, ritmo con sabor a cumbia Pa' que goce San Vicente, y lo toca la canela, pa' que bailen los guanacos, esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Escucha esto sin más mixes en www.impactrecords.com Visítanos ahora, o síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook, Telegram, Instagram, como arroba Impact Records